Hola, es para mí un placer conocerte, no sé por qué andas sola Bebé yo me quedé para verte, tu magia descontrola Yo sigo muriendo por tenerte, te veo y me enamoras Haces que ilumine el ambiente, de aquí no te vas Sin mí, de aquí no me voy Sin ti, aposé todo para verte, sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo, tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin mí, de aquí no me voy Hoy sin ti, aposé todo para verte, solo es cuestión de suerte Que en ese juego del amor, me convertí en un ganador En mis brazos invito a soñar en un cuento perfecto Te haré feliz, yo mi vida la apuesto, siendo honesto y sin mirar atrás Me arriesgo Lo que pidas se lo daría Más que algo material por supuesto Pensando siempre en darte tu puesto Y es que cada vez que yo te veo, te deseo Me pones a pensar en las frases de Romeo, el de la novela y el del bachateo Y para aclarar lo mío es el meneo Te poseo, no lo creo Me pones a dudar que sea por culpa de Morfeo Ese lío que se durmió Soñando que tu cuerpo es mío De aquí no te vas Sin mí, de aquí no me voy Sin ti, aposé todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador Sin ti, aposé todo para verte